El clima ya nos indica el termómetro en la zona sur de Monterrey, 24, 25 grados centígrados, un cielo completamente despejado y para hoy se estima que alcancemos una máxima casi llegando a los 40 centígrados, máxima de 39. Continuamos con el cielo completamente despejado hasta el momento, no hay probabilidades de precipitaciones, despedimos la jornada con 27 a 28 centígrados y un cielo totalmente despejado. Para los próximos cuatro días podemos observar cómo las temperaturas máximas aumentan gradualmente, el día de mañana se mantiene bastante similar a las condiciones que estamos experimentando el día de hoy, 23 con 28, un cielo parcialmente despejado, esto también se comparte para el día miércoles casi llegando a los 40 centígrados, la mínima se mantiene constante, inclusive también para el día jueves, viernes, oscilando entre los 22 a 23 centígrados y vemos cómo la máxima aumenta y llega a los 40 grados centígrados, inclusive superando los 40, esto para el viernes iniciando el fin de semana, no hay probabilidad de precipitaciones hasta el momento, en consecuencia un cielo mayormente despejado. Cuidarnos ante estas altas temperaturas porque para los amigos del resto del estado de Nuevo León también siguen presentes durante esta jornada para Sabinas Hidalgo, oscilando entre los 25 a 40 centígrados, cielos despejados dominan en todo el territorio, acercándose a los 40 para Montemorelos, doctora arroyo oscilando entre los 19 con 35, alcanzando 43 centígrados para el municipio de Lampazos de Naranjo, mientras para el municipio de China alcanzando 42 grados centígrados y la mínima bastante cálida también, empezando con casi 30 grados centígrados. En Coahuila también dominando las condiciones mayormente despejadas, no oscidad presente para Torreón, así como para la frontera en Ciudad Acuña y aquí es cuando llegamos a los 40 centígrados durante esta jornada, para Monclova, mientras para Saltillo y para Ramos Aris, oscilando entre los 35 a 36 centígrados. Ahora vamos a darle un vistazo en cuanto a Tamaulipas, un cielo despejado dominando en todo el estado, 41 para Nuevo Laredo, oscilando entre los 42 para Ciudad Victoria, Tampico, 28 con 33, mientras para Reynosa y Matamoros, rondando entre los 37 a los 40 grados centígrados como temperatura máxima. Por último para el estado de Texas, iniciando por la ciudad de Dallas, 24 con 33, dominando un ambiente bastante despejado, eso también se hace presente en la mayoría de las ciudades, presencia de un poco más de nubosidad para la ciudad de San Antonio, reportando 23 con 37, alcanzando 40 para Macalén, mientras para Laredo, rondando entre los 26 a 41, escasa nubosidad durante este día, mientras reportando 25 con 35 grados centígrados y un cielo completamente despejado. Así en cuanto a las condiciones meteorológicas, seguimos informándole con mucho más aquí en Info7.